Bueno pues hola a todos, yo soy Marcos, parezco un mago eh, madre mía, a ver que ya me perdí con la intro, hola a todos, esto es Big Spain, bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo, si, habéis acertado, hoy toca vídeo de Wenger, que perspicaces, dios, sois como ardillas de listas eh, habéis visto el título, habéis visto la miniatura, habéis visto el fondo y habéis visto la marca de agua, hoy aquí en Big Spain toca vídeo de Wenger y para ello necesitamos, eh, eh, una Wenger, si señor, y hoy por fin voy a enseñaros, o inauguramos, mejor dicho, eh, de manera oficial los vídeos de Wenger, es verdad que hace como un mes eh, inauguramos esta sección, pero la navaja que os había enseñado, pues era un tanto light, era una Wenger fabricada por Victorinox, pero hoy sí que os vengo a enseñar la primera Wenger 100% oficial eh, en el canal y es una Wenger que me gusta muchísimo, que me ha sorprendido muchísimo, tanto por las herramientas como por lo que me transmite, y es que esta Wenger fue fabricada por Wenger, ¿vale? como una edición para los escaladores, para el deporte de la escalada, y eso me trae unos increíbles recuerdos, y diréis, pero bueno Marcos, la escalada, ¿tú qué tienes que ver con la escalada? bueno, pues si queréis saber, eh, qué he tenido, mejor que qué tengo, qué he tenido que ver con la escalada, eh, ver el vídeo hasta el final porque os dejaré seguro alguna imagen inédita por el modelo que es, por las herramientas que lleva concretamente, o por, mejor dicho, por la configuración que lleva, por una de las herramientas que lleva, que no la ha llevado nunca nunca la ha montado eh, Victorinox, y por el recuerdo que me trae a una increíble etapa de mi vida donde era un puto eh, fanboy, un puto enganchado a la escalada he escogido, para el primer vídeo, esta Wenger Thermat, que vuelvo a repetir, me ha vuelto absolutamente loco, y es una navaja muy rara, es una navaja muy desconocida para los coleccionistas de Wenger, y sobre todo, muy, muy, muy difícil de conseguir, pero antes de verla, como siempre, tengo que recordaros a los dos colaboradores del canal, si sois de España, pasaros por Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo, y que todos los productos de Victorinox, los tienen con un 10% de descuento por otro lado, si sois de México, pasaros por la web de SwissShop.mx, donde canjeando el cupón Big Spain, obtendréis un 10% de descuento en vuestra compra, ahora sí, ahora sí ¿la hago desaparecer otra vez? No, ahora sí, vamos con el vídeo Bueno, pues ya estamos de vuelta, y antes de ver esta Wenger Thermat, quiero ponerme serio y contaros algo muy importante y es que sois muchos los que, bueno, habéis celebrado por todo lo alto que haga vídeos de Wenger Muchísima gente ha apoyado el vídeo, el primer vídeo de Wenger, y muchísima gente por privado me ha felicitado y me ha dicho, oye Marcos, adelante con este nuevo proyecto dentro de Big Spain Gracias a toda la gente que va a ver este vídeo y que va a ver los próximos vídeos de la marca Wenger pero he de deciros algo, y he de ser muy sincero tengo poca idea de la marca Wenger, muy poca idea partiendo de la base que yo siempre he coleccionado, Victorinox y partiendo de la base que en internet hay muy poca información acerca de Wenger pero ojo, estos vídeos los voy a hacer con toda la ilusión, con todo el cariño y con toda la fuerza para que salgan lo mejor posible y cada modelo que enseñe será estudiado al milímetro, al detalle para que todos los datos que os den los vídeos sean reales y 100% oficiales así que puede ser que en los próximos vídeos, a partir de ahora, pues quizás no os dé todos los datos que vosotros queráis pero obviamente si yo algo no lo sé seguro, no lo sé al 100% o tengo dudas, no lo diré así que no esperéis, lo dije en los directos, lo he dicho muchas veces no esperéis que esto sea como Big Spain porque yo no puedo hablar de muchos modelos porque no hay información acerca de ellos, no puedo contar una historia de ellos así que digamos que estos vídeos de Wenger en lo que voy a poner todas las ganas es en mostraros el modelo en sí pero no puedo contaros una historia no puedo daros tantos detalles como cuando hago las reviews de Victorinox así que tenerlo claro no me creo nada, no tengo prácticamente idea de nada sobre la marca de Wenger todo lo que voy a ir aprendiendo en un futuro va a ser gracias a estos vídeos así que repito, tenerlo en claro porque estos vídeos pueden tener equivocaciones o confusiones o que algún dato que dé no sea 100% real o verídico dicho esto, ahora sí hoy como antes os decía vengo a hablaros de una navaja que Wenger fabricó aproximadamente en los años 2000 más o menos, ahora os diré aproximadamente en los años 2000 para los escaladores el modelo se llama, como antes os dije Wenger Zermatt o Zermatt y lleva su nombre por uno de los pueblos o comunas más conocidos y más visitados de Suiza el pueblo de Zermatt situado a unos 1600 metros de altura a los pies de posiblemente uno de los picos una de las montañas más conocidas en todo el mundo os estoy hablando del Materjón o conocido también como el Cervino he de deciros que en ese pueblo en el de Zermatt solo pueden entrar coches eléctricos o coches a caballos a caballo, perdón yo no he estado allí mis padres sí que han estado y creo que es espectacular de hecho, intentaré dejaros algunas fotos del pueblo para que sepáis de dónde viene el nombre de esta navaja repito pueblo a los pies del Cervino increíble y como antes os decía esta navaja está dedicada al mundo de la escalada por lo tanto qué mejor forma de hacerle un homenaje a los escaladores que ponerle el pueblo de donde está situado el Materjón he de deciros también que hay un modelo que se llama Materjón que espero enseñaroslo próximamente una vez dicho esto primera vez que sale en un catálogo el modelo Zermatt fue en el catálogo del 2004 junto al modelo Survivor que es un modelo con más herramientas también sale en el catálogo del 2005 y años más tarde en el catálogo del 2011 con las nuevas cachas y nuevo logo ya sabéis que ya os iré contando un poquito acerca de los tipos de cachas un poco la historia de Wenger pero ya sabéis que hubo una época cuando empezaron las Evolution que el logo dejó de ser metálico pasó a ser digamos como pintado y aquí venían las letras grabadas de Wenger vale pues existe un modelo Zermatt con ese logo y con las letras que salió a la venta repito en el año 2011 y he de deciros como curiosidad que este modelo que os dije antes que salía en el catálogo del 2005-2006 tenía un precio por aquel entonces de 75 dólares dicho todo esto navaja Wenger digamos el modelo el modelo no el tamaño estándar 85 milímetros os recuerdo que las navajas Victorinós el tamaño Stardadar es de 91 y luego tiene uno un poquito más pequeño que es de 84 pues este sería de 85 milímetros ¿qué tiene de especial esta este modelo Zermatt? bueno pues tiene una herramienta que no habéis visto jamás que es esta de aquí yo creo que con solo a ver voy a acercarla con solo que la veáis así no vais a saber qué herramienta es ¿veis? esta de aquí esta que tiene aquí el uñero ahí, ahí, ahí esta, 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 esta bueno pues esta es una herramienta que me ha vuelto absolutamente loco y ha hecho repito que tenga que enseñaros esta este modelo antes os decía logo metálico ¿vale? en futuros vídeos hablaremos de todos los logos que no fueron muchos ¿eh? que Wenger utilizó en sus navajas en toda su historia cachas en ceguidor de color rojo prácticamente como las de Victorinox no son el mismo color pero muy parecido y cacha trasera pues prácticamente igual que las de Victorinox una diferencia importante el tema del rebaje que lleva para que podamos acceder de manera más fácil al punzón de estas Wenger por lo demás digamos que salvo el logo salvo este rebaje y poco más muy parecidas a las Victorinox aunque vuelvo a recordaros que en medida de 85 milímetros vamos a empezar a ver todas sus herramientas y como no empezamos por la hoja que la hoja ya nos sorprende fijaros 60 como dice Wenger 60 que difícil se me va a hacer habrá veces que diga Victorinox en vez de Wenger pero bueno como dice Wenger 60% de hoja perlada 40% de hoja lisa es 60 40 creo que es o 70 30 ahora no lo sé bueno me da igual ya lo veis ahí esto hace que esta navaja sea realmente rara bueno es una de las cosas de las configuraciones de esta navaja que la hace realmente rara fijaros que el perlado no tiene nada que ver con el perlado de Victorinox digamos que es más marcado y hace para mi gusto que corte mejor las cuerdas repito navaja hecha para los escaladores por lo tanto en el caso de tener que cortar cuerdas que mejor manera que hacerlo con una hoja de corte perlado grabado Wenger ya hablaremos más adelante de los grabados obviamente vale de Lemon Switzerland Stanley's y por la parte de atrás creo que es el último grabado los tres picos que Wenger utilizó en la historia ¿no? hoja que me vuelva absolutamente loco es una auténtica pasada porque repito estéticamente queda más bonita queda más marcada que las de Victorinox cerramos la hoja creo que poco más hay que decir y vamos con la hoja pequeña y es como todos sabéis de tipo clip point Wenger nunca usó navaja pequeña hoja pequeña perdón de tipo pen sino que siempre fueron de tipo clip point a mí particularmente me gustan más las de tipo clip point que las de tipo pen ¿por qué se dice que Victorinox las quitó del mercado y pasó a tipo pen? porque había mucha gente que las utilizaba para hacer palanca y entonces la punta rompía y no sé si es que la gente quería que se tramitasen en garantía o no yo sé que Victorinox dijo a tomar por culo a partir del año 73 todas las hojas pequeñas son o serán mejor dicho de tipo pen así que bueno para mí estropeó un poquito algo que molaba mucho de las Victorinox y era la hoja de tipo clip point vamos ahora sí con la herramienta estrella sin ninguna duda de esta Zermatt y es esta que está aquí que ¡ojo! como antes os decía nunca en Victorinox o nunca Victorinox mejor dicho montó una herramienta como esta y os estoy hablando de de la herramienta Snap Shackle o lo que es lo mismo un mosquetón ¿vale? algunas navajas de Wenger yo he contado hasta nueve modelos nueve modelos ocho nueve modelos que Wenger sacó con mosquetón algún día os hablaré de todos ellos aunque hay algunas páginas que dicen que empezó a fabricarse en el año en los años 80 ahí sí que os puedo decir que para mí esa información es falsa y que se empezó a fabricar en 1994 aproximadamente ¿vale? pero no sale el primer catálogo donde sale una navaja con mosquetón fue en el año en el catálogo del 2002 del 2003 donde podéis encontrar creo recordar que hasta cinco modelos con el mosquetón ¿vale? pues digamos que Wenger empezó a utilizar esta herramienta para que los escaladores digamos así pudiesen llevar a mano colgado de su arnés o de otro mosquetón una navaja y tenerla muy a mano si necesitábamos cortar una cuerda o cortar algo pues el hecho de llevarla al arnés hacía que tuviésemos siempre a mano una navaja Wenger y por ejemplo eso Victorinox nunca lo hizo y a mí me parece un invento cojonudísimo de verdad tanto tanto al arnés como a la mochila si queríamos tener nuestra navaja Wenger siempre preparada pues podíamos colgarla a la mochila no sé a mí me gustó muchísimo y repito como me recuerda mucho a un deporte que hice durante unos cuantos años pues por eso elegí este modelo además es una herramienta realmente rara y es una herramienta que vuelvo a repetir Victorinox nunca introdujo en su catálogo y bueno pasa un poquito en configuración como con las Victorinox cuando metes una herramienta así un tanto diferente como en Victorinox suele ser la lupa pues en frente hay que meter el destornillador Philips y en este caso como no esta Wenger Zermatt también lleva un destornillador Philips un destornillador Philips que lleva el bloqueo ¿sabéis el bloqueo este patentado de ahí que venga en el destornillador la palabra patent? bueno pues cuando hacemos cuando hacemos presión el destornillador se bloquea y nunca se nos llegaría a cerrar ¿vale? tengo que estudiar un poquito más desde cuando Wenger hizo este tipo de destornilladores con bloqueo ¿vale? ahora mismo no he encontrado información 100% exacta pero como antes os decía esta navaja es de principios de los 2000 y ya lo llevaba ¿vale? así que en futuros vídeos os iré dando más información acerca de este bloqueo que Wenger patentó luego estamos en la montaña estamos en en el monte estamos en la roca pues yo creo que mejor que unas tijeras la herramienta que nos podría venir bien es una sierra para madera y ahí tenéis la sierra para madera de Wenger es verdad a mí me ha tocado escalar hay sitios donde la reunión o incluso las chapas hay árboles crece vegetación y en un momento dado si tenemos que cortar algo de madera pues podemos utilizar esta sierra así que me parece realmente un estupendo invento o bueno que me gusta esta configuración de esta Wenger para todo lo que es el mundo de la escalada ¿no? vamos ahora sí con ¿nos queda algo más? no con otro de los destornilladores el destornillador plano con abre botellas y desayasador de cables patentado también por Wenger lo mismo cuando hacemos así presión ¿vale? no se nos cerraría el destornillador eso Victorinos no lo tenía no sé si es un punto a favor de Wenger o de no hombre obviamente el hecho de que tenga ese bloqueo la verdad es que para mí sí que es un punto a favor de Wenger cerramos y aquí tendríamos el abrelatas de Wenger hay muchísima gente que dice que es mejor este abrelatas que el de Victorinos no lo sé no estoy aquí para compararlos sino para enseñaros el que montaba Wenger si queréis dejarme en los comentarios qué marca os gusta más o qué herramienta os gusta más si la de Victorinos es de Wenger pues tranquilos que os leeré todo esto por la parte digamos superior si nos vamos a la parte trasera tendríamos el punzón escariador que es muy fácil acceder a él gracias al rebaje de la cacha perdón punzón a secas porque este no es escariador lo que hace el hacer nueve años vídeos de Victorinos vale pues este es punzón a secas y luego por el otro lado tendríamos destornillador Philips hombre en la montaña mejor que que el sacacorchos funciona sin ninguna duda porque el sacacorchos en la montaña poco lo vamos a utilizar así que en algún momento dado si tenemos que apretar o aflojar algo funciona mucho mejor el destornillador Philips y por último las últimas dos funciones vale que no visteis en el primer vídeo serían las pinzas de Wenger os las voy a enseñar así para que la gente que nunca haya visto las pinzas de Wenger las vea ahí las tenéis no llevan mango de plástico veis como son no sé si alguna vez las habéis visto vale y por otro lado aquí tendríamos el palillo de Wenger ahí está palillo más corto y con una forma digamos más de menos a más o de más a menos una forma diferente al de Victorinox voy a poneros aquí los dos palillo y pinzas de Wenger una cosa que me gusta mucho es que quedan más resguardados se ven menos en esta navaja igual no tanto no sé por qué depende no sé si depende de los años fabricada pero digamos que se ven menos que en Victorinox que lo he metido al revés se ven menos que en Victorinox vale no sé lo que os digo dejadme en los comentarios qué herramientas os gusta más de Wenger qué herramientas os gusta más de Victorinox no sé contadme un poquito que ya sabéis que siempre os leo bueno pues nada más gente ahora sí hasta aquí el vídeo de hoy el vídeo de esta Wenger Zermatt que tantos bonitos recuerdos me ha traído a la cabeza dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo si os ha gustado el modelo qué cambiaríais del modelo qué no si os lo compraríais en el caso de poder conseguirlo no sé dejadme en los comentarios todo lo que queráis dejadme también si os gusta este formato de vídeo un poquito más desenfadado más rápido sin ninguna pretensión simplemente enseñaros modelos de Wenger que a mí me gustan o sea os iré enseñando los modelos más curiosos o que más me gustan a mí de la marca Wenger no olvidéis dejar un like suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis no olvidéis tampoco activar la campanita nada más nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en Big Spain en vuestro canal favorito de Victorios y ahora de Wenger chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!